En su helanda, dobló la esquina del barrio, un talla de recuerdos, como volcán de un venero, que no puedo ayudar a la vieja calle de mi barrio, donde di mi primer paso, vuelvo a volver, se vuelve a ir un incutible, con una carga en el pecho, con un palo que está cuidando, que está rompiendo un abrazo, que me diera la venta, en su helanda, todos los buenos, a mi hijo, en su helanda, 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 con un helanda, con un helanda, y tengo mucha plata, y tengo mucho más de mí, y esa vida, hay que llorar como todas, y la burla de riesgo, uno me debe reír, no pensar equivocado, para que si igual te vives, y además con ese riesgo, que te confíes en mí, la bella que quita el ser humano, en su helanda, en su helanda, y cuando llegue el mar, pinta la vuelta, me toca ya, la esperanza, fue mi amor, y esa es la esperanza que al vivo, cada cosa tiene contra, cada contra es de la, hoy no creo ni en vivir, Yo te pago Y hasta que me escucho Andando en ti A tus demás Por eso no voy a extrañarte Si alguna noche borrando Me lo vas a cantar Y ahora yo Y no puedo pasar Abre en mi Como en Andando en ti Y yo no vas En el reloj Y yo me tengo agarrado Pero no es lo que sea De la vida De esta vida Porque si cuando me comprendas Y seguimos muy a sacar Uno ya le digo mucho más De esta vida Hay miedo A la vida Y si la puta se rea Uno se debe reír No me estoy equivocado Para que si igual te vives Y además No me estoy equivocado Que te bautice Que te bautice No me estoy equivocado Gracias.